Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja televisiva correspondiente al plebiscito nacional. Segunda cédula. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Opción Convención Constitucional. Queremos cambiarlo todo, en defensa de la tierra y los derechos de la gente. Nos levantamos con valentía para terminar con la violencia. Y traer al presente el futuro que soñamos. ¡Esto es por dignidad! Exigimos mayor presupuesto para salud mental. Exigimos mayor presupuesto para salud mental. Invitamos a distintos chilenos a entrar a la cancha. Y les hicimos distintas preguntas. Nos enteramos de quiénes iban a votar por cada opción en el plebiscito. Pero cuando les preguntamos quiénes querían lo mejor para Chile, todos pasaron al centro. Porque algo nos une. Todos queremos lo mejor para Chile. Aquí en la calle cabemos y compartimos espacio, los ciclistas, peatones y automovilistas. De igual modo, aprobemos una nueva Constitución, diversa y amplia, para construir juntos el país de todos. Una nueva Constitución para que los ríos sigan sonando. ¿Quiénes protegerían mejor los recursos naturales de Chile? Los ciudadanos. Por eso vota Convención Constituyente. La Convención Constitucional es el organismo que le da mayor legitimidad al proceso. Y cómo no, si sus integrantes serán 100% electos por ciudadanos y ciudadanas. Es decir, primará la meritocracia por sobre la dedocracia a la que nos tiene acostumbrado la élite política. La Convención Constitucional nos dará mayor confianza en el proceso y por ende, mayor confianza en el resultado. Necesitamos una Constitución donde el Estado resguarde y garantice los derechos de las personas. Un Estado que se responsabilice de la protección social de las personas, en especial de los adultos mayores y pensionados del país. Por eso yo voto a Pruebo y Convención Constitucional. ¿Cómo no vamos a abrir la puerta a una nueva Constitución hecha en democracia? Chile tiene una de las costas más extensas del mundo. Al viaje de sus aguas lo llaman el ciclo natural. Con el sol comienza la evaporación, la condensación crea nubes que forman precipitaciones y alimentan los ríos para luego pasar por la actual Constitución que privatiza, seca al país y enriquece a unos pocos. Así finaliza el ciclo del agua. Oye, esto no es natural. Chile es el único país con agua privatizada del mundo. Y sin agua no hay vida. Y la vida ni la Constitución son para hacer negocios. Para que nuestra agua sea un derecho. Apruebo Convención Constitucional. Mixta no. T Veganos Constitucional. T ¡Suscríbete al canal! El que piensa, aprueba. Para que todos estos cambios se hagan con nosotras. ¡Listas! Yo apruebo nueva constitución y convención constitucional. Yo apruebo para que todas las mujeres chilenas puedan realizarse en una sociedad justa e igualitaria para ellas. ¡Apruebo! Yo apruebo una educación pública de calidad para todas y todos los jóvenes chilenos. Por eso apruebo una nueva constitución y una convención constitucional. Yo apruebo nueva constitución y convención constitucional. La convención constitucional es un tipo especial de congreso, dedicado solo a redactar la nueva constitución. Por primera vez en la historia será paritaria entre hombres y mujeres. Podrás participar como ciudadano u organización social. Las sesiones y votaciones serán públicas, con comisiones que pueden ir a regiones. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Escribir juntos una constitución en democracia que garantice nuestros derechos, defienda nuestras libertades. La constitución se escribe en plural. Yo apruebo. Chile aprueba. Convención constitucional. Desde la infancia y adolescencia, nace y se hace un nuevo Chile. Verdad, justicia y reparación. No más cename. No más zona de sacrificio. Más salud, más educación. Por los niños, niñas y adolescentes, aprobamos convención constitucional. Yo apruebo. La riqueza de este país la tienen las trabajadoras y los trabajadores. Por eso necesitamos un sindicalismo fortalecido. Yo apruebo convención constitucional. Por más autonomía para los territorios. Y mayor descentralización. La futura región de Concagua aprueba convención constitucional. El mundo de Concagua aprueba. El mundo de Concagua aprueba. Enseñor, la fecha de su trabajo y la vida. Enseñor, el mundo de Concagua. del 2020 y nos organizamos. Y se empieza por el mismo tema del coronavirus y ahora no tenemos cómo sustentarlo. Estamos de a poco, nada más, como se pueda y sin ayuda del gobierno, como fija. El temor es que lleguen, pero que lleguen y nos desalojen o nos destruyan todo lo que nosotros con el esfuerzo hemos logrado porque nosotros la concha y su madre nos hemos sacado para poder estar aquí. La Convención Mixta limitará la representación social en la Convención, siendo esta formada por un 50% de parlamentarios ya electos y un 50% de ciudadanos, y no asegurará la paridad de género, a diferencia de la Convención Constitucional que sí asegura paridad. Por eso voto apruebo. Voto Convención Constitucional. Hola, mi nombre es Elisa, soy inmigrante de Perú. Llegué a Chile en el año 91, soy madre y yo voto rechazo por Chile. En el año 2007 padecí un cáncer muy fuerte y quiero decirles que de verdad tengo que agradecer mucho los sistemas de salud acá en Chile, porque si a mí me hubiera dado este cáncer en mi país, a lo mejor yo hoy no estaría aquí. Si se necesitan mejoras, si se necesitan reformas, eso pasa a través de las leyes. No necesitamos cambiar una constitución para tener una mejor salud. Para mí, sumamente vital dejarles un mensaje de fraternidad. Este pueblo debe ser unido. Basta ya de división, basta ya de odio, basta de destrucción, basta de violencia. No quiero más políticos. No quiero doble congreso. No quiero que los cambios se hagan en dos años. La hoja en blanco es un desastre. Voto rechazo. Yo voto rechazo. Mi nombre es Víctor Olvos. Tengo 56 años. Soy fotógrafo publicista y técnico de turismo. Tengo una vida tranquila y quiero que continúe siendo una vida tranquila. A mediados del año pasado, que es cesante, y obviamente eso es un golpe fuerte para alguien que tiene un hijo pequeño, y me enfrento el 18 de octubre cuando el país se va a la crisma y las oportunidades de trabajo empiezan a cerrarse. Como guin de la torta, aparece la pandemia. Es terrible. Y más encima ahora tenemos la responsabilidad de tener que asistir a un plebiscito forzado y tenemos cosas más importantes que hacer. Pero ante esa disyuntiva, yo creo que la misión de cada chileno que se siente patriota, nacionalista, que cree en valores y principios, es ir a votar. Decirles, no, hasta ahí, basta, nos aburrieron. Es por eso que llamo a todos a votar rechazo. Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Voto rechazo por sentido común. ¡Voto rechazo! Muy starse. Voto rechazo porisiaj te quiero. ¿Voto rechazo por sentido común? La Iglesia Evangélica ha estado siempre en ayuda de los que más necesitan Pero hoy está en peligro Vamos a salir a defenderla El prudente ve el peligro y lo evita El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias Los evangélicos de Chile votamos rechazo y convención mixta Una constitución mixta al menos garantiza que la mitad de quienes la redacten Tengan la preparación y experiencias necesarias Si la constitución es concebida bajo la igualdad colectiva Pones en peligro tu derecho de propiedad Para dejarlo a la libre disposición de un Estado soberano popular Así como te puede dar, también te puede quitar Es tu futuro Constitución mixta, un órgano democrático entre parlamentarios y ciudadanía La política es una mierda Es algo que todos hemos dicho alguna vez Que siempre son los mismos, que es puro pituto, que gana mucho, que no tiene ni idea de la realidad Pero no te voy a decir a ti que la política es una mierda Porque tú haces política todos los días Tú que educas, promueves, marchas, actúas, te haces cargo Si la cambiamos juntos, la política no es una mierda Por una constitución que no sea de izquierda ni de derecha Sino de todos Evópolis Antonia fue a un colegio municipal Y al salir de clases se hacía cargo de su hermano pequeño A los 10 años sacó 50 puntos menos que Carolina en el CINCE Reformemos el Estado Para que el lugar donde nazcas no marque tu futuro Chile necesita más encuentros fraternos Para ganar el partido no se necesitan solo mediocampistas Sino un gran equipo y diverso donde los nuevos aires se combinen con la experiencia Donde las que vienen llegando se suman a las que han ganado varios campeonatos ¡Vamos chicas! ¡Vamos Chile! ¡Te quiero ver! ¡Chi! ¡Ele! ¡Se! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve, le, le! ¡Viva Chile! La Convención Mixta es el mejor equipo Porque sumará parlamentarios en ejercicio Cuyo deber es hacer leyes y ciudadanos elegidos por todos y todas Además, es más barata ¿Para qué gastar de más? ¿Y no invertir esos recursos? ¿En las demandas sociales? Convención Mixta, lo mejor para Chile Mi alma despierta ante el grito de muchos Queremos que Chile sea mejor para todos Que el amor y el respeto sea el lenguaje que hablemos Somos distintos, buscamos lo mismo Que Chile sea justo, más fuerte y unido Queremos lo mejor, lo mejor para Chile El futuro no es más que pararse y unirse Queremos, tú quieres Lo mejor para mi pueblo Lo mejor para Chile Queremos, tú quieres Lo mejor para mi pueblo Lo mejor para Chile En esta pandemia nos dimos cuenta cuánto nos necesitamos los unos a los otros De lo importante de conversar y escucharnos ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Bien? Para redactar una nueva constitución es clave conversar y escucharnos Tender puentes entre los que elegimos para hacer las leyes y los ciudadanos que elegiremos La convención mixta es la mejor conexión Porque sumará parlamentarios en ejercicio cuyo deber es hacer leyes y ciudadanos elegidos por todos y todas Además es más barata ¿Para qué gastar de más y no invertir esos recursos en las demandas sociales? Convención mixta, lo mejor para Chile ¿Por qué redactar la constitución con una convención mixta? Porque en ella participará no solo la ciudadanía Sino que también parlamentarios que fueron electos bajo el nuevo sistema electoral Es decir, sin binominal Convención mixta, lo mejor para Chile Los canales de televisión han transmitido la franja televisiva